Luego de haber revisado lo que es la jurisdicción, los componentes de la jurisdicción es importante estudiar otro concepto que lo debemos tener claro como es la competencia. La competencia decimos que es un marco reducido, limitado, específico, porque aquí los jueces o magistrados, de acuerdo a la potestad que ha sido establecido por el estado, pueden aplicar la ley. En este ámbito se ha constituido cuatro elementos importantes de la competencia como es el territorio, materia, personas y grado. Nos permitimos hablar sobre el territorio, por qué la competencia se limita en cuanto es al territorio. El territorio decimos que se refiere al ámbito seccional en que está dividido el país para el ejercicio de la acción política administrativa. Se circunscriben en provincias, en cantones, en parroquias, entre otros. Ahora bien, decimos pues que un juez de lo civil tendrá el ejercicio, la competencia para conocer asuntos en ese determinado territorio. Por ejemplo, si decimos que es en la provincia de Pastaza, el cantón Pastaza tendrá un juez de lo civil, o varios jueces de lo civil, dependiendo, quienes tendrán únicamente esta competencia dentro de este ámbito territorial. Es decir, ellos no podrán conocer asuntos que les competa a Orellana. Solamente ellos tienen esta competencia territorial para conocer asuntos de su cantón. En cuanto se refiere a la materia. De acuerdo a lo que dice el doctor Enrique Coello en su libro de Derecho Procesal Civil, así como coincide con lo que establece el doctor Morán Sarmiento en su libro de Derecho Procesal Práctico Civil, nos dice que sería ilógico forzar incluso física e intelectualmente a un solo magistrado, o a un solo juez para que conozca varios asuntos, varias contiendas legales, varias controversias. Por lo tanto, se han determinado, se han especificado materias jurídicas. Y es así que tenemos jueces de lo laboral, jueces de lo civil, jueces de inquilinato, jueces de la niñez, adolescencia y la familia, jueces de lo penal, jueces de controversias, entre otros. Todos ellos tienen su competencia limitada dentro de su materia. Es decir, un juez de lo laboral, por ejemplo, no podrá conocer aspectos o asuntos de lo civil, sino únicamente los que le han sido conferidos, es decir, en su materia, en lo laboral. En cuanto se refiere a las personas, la competencia se limita por las personas. ¿Por qué? Decimos que la regla general es que todas las personas somos iguales ante el derecho procesal. Sin embargo, existen excepciones a esta regla. ¿Por qué? Porque existen personas de la función pública, por ejemplo, como el presidente de la república, los ministros de estado, quienes no pueden ser perseguidos por la justicia o quienes no pueden ser perseguidos, no tanto, digamos, por la justicia, sino por los jueces inferiores. Por lo tanto, es que el código orgánico de la función judicial ha establecido que estas personas puedan tener su competencia para conocer determinados asuntos sobre ellos, el presidente de la Corte Nacional de Justicia o los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia, dependiendo de cada una de las personas. En cuanto se refiere a los grados, también nos dice que es una limitante de la competencia. Es una forma específica. ¿Por qué? Decimos que los grados se refieren a las instancias. Es lógico de suponer y saber que los jueces o magistrados son personas probas, son personas capaces, pero la sentencia, muchas de las veces, puede tener falencias o que no hayan revisado fundamentos de hecho o de derecho o que las personas, las partes procesales, no hayan podido producir pruebas o se presenten circunstancias que puedan ayudar al proceso. De esta manera, se produce lo que se llama grados porque existe juez de primera instancia, juez de segunda instancia. Hay muchas veces que en jueces de primera instancia se presenta un recurso que debe ser conocido a su vez por los jueces de segunda instancia. Un recurso de casación, un recurso de apelación. Por lo tanto, en el momento en que el juez de primera instancia pase a que sea conocido por estos jueces de segunda instancia, que por lo general son tres personas, su competencia se pierde y pasa a conocer otra instancia. Por lo tanto, aquí también vemos la limitación de la competencia. Es decir, debemos saber que la competencia, de acuerdo a lo que establece tanto el código de procedimiento civil como el código orgánico de la función judicial es la medida, es decir, es esa limitación dentro de la cual la referida potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, entre los diversos tribunales, entre los diversos juzgados, por razón de las que ya mencioné, de territorio, de personas, de grados y de materias. Hasta aquí la exposición de este concepto tan importante como es la competencia.